Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Dejen de meterse Ya en donde no les importa Piensen La dos veces antes de ir A abrir la boca Cada quien que haga No más lo que le toca Y menos bronca Miro Como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino Lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbala Lo que dicen de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden Cada quien Si les calan No más no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar contando el dinero Nada más me quieren andar contando el dinero Cada quien trabaja pa' no estar pidiendo de lo ajeno Pierden 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 Nada más el tiempo cuando me critican Quieren Verme abajo y a subir más me motivan Cada quien Cada quien se tiene que poner bien pilas Sin envidia Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden Cada quien Si les calan No más no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Te digo Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es porque yo me disfracé Me alegre de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Te dirá lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirá lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Y nuevamente De los Lara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole el gel Hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza Que la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz Y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar O solito me puede enterar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Fumándole hierba Hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.